Ya llegan los pescadores Por la bahía, por la bahía Y un revuelo de gaviotas Y anuncian el nuevo día ¡Gracias por ver el video! 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 Ay, los gitanos son primores Los gitanos son primores Ay, los gitanos son primores Les hacen a las gitanas Y a los moños canales Les hacen a las gitanas Y a los moños canales Me quiere, me quiere Me ama, me ama Me lo ha dicho, ve Me lo ha dicho, ve Me quiere, me quiere Me ama, me ama Me lo ha dicho, ve Me lo ha dicho, ve Y al que era de no sé 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 Y si tengo que aclarar que Ismael es hijo del lagareño Y al que era de no sé 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 Y al que era de no sé